Tu eres lo más lindo de mi vida, que yo no te lo diga, que yo no te lo diga. Si tú no estás no tengo alegría, son mis sueños de noche, son mis sueños de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tu eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tu eres de mi vida, la alegría, son mis sueños de noche, son las luces de mis días. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento, desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida, y duermas el tiempo, no me pareces nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Y tengo el corazón contento, y tengo el corazón contento, desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida, y le pido a Dios, que no me pareces nunca. Y yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Le doy gracias a la vida, y le pido a Dios, que no me pareces nunca. Le doy gracias a la vida, y le pido a Dios, que no me pareces nunca.